Le hice esta canción a mi papá A ese gran señor que por amar me regaló su sangre y apellido Al que me dio el honor de ser su hija A él le canto hoy a mi viejo querido Los años que todo termina sin lastimarlo le pasan encima Es un guerrero que va por la vida Como un lucero su lucho me guía Y si el camino está lleno de espinas Tomado de mi mano conmigo camina Le hice esta canción A quien me dio la vida No sé qué decirte papá Solo sé que esta canción te la canto con el corazón Te amo Le hice esta canción a mi papá A ese gran señor que un día se va Y aún estando allá en el infinito Estará conmigo A él le canto hoy Al mejor amigo Sus huellas ni el tiempo marchitan Serán la fuente que siempre brilla Ríe conmigo si hay alegría Pero sus ojos se ponen tristes Con estas penas del alma mía Le hice esta canción A quien me dio la vida 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 A quien me dio la vida